Ya han transcurrido 12 años desde que la Facultad de Administración de Empresas del Recinto Universitario de Mayagüez integró la otorgación de secuencias curriculares con el propósito de ampliar y fortalecer la educación en las áreas de empresarismo. En esta ocasión se otorgaron 53 certificados en 5 especializaciones. Por el duodécimo año consecutivo entregamos este año 53 certificados a 50 estudiantes, 6 de ellos en el área de administración de empresas, 3 en asistentes de oficina, 22 en desarrollo empresarial, 21 en gerencia de proyectos y 1 en sistemas de información. Hemos sido consecuentes en lograr que esta alternativa sea atractiva para los estudiantes y que ellos amplíen sus capacitaciones en estas áreas que les van a servir en su futuro profesional. Estos jóvenes se destacan porque le están añadiendo un extra a lo que es el área que ellos enfatizaron en su estudio. No solamente se conformaron con obtener un grado, sino que además del grado que obtienen, ellos le añadieron y demuestran que están interesados en otras dimensiones que les van a facilitar su desarrollo en el mundo del trabajo. Precisamente, estas certificaciones requieren desde 12 hasta 15 créditos sobre la carga académica regular. Ese estudiante que sigue nuestro consejo y hace algo más que venir a estudiar estrictamente lo que dice el currículo, ese es el que realmente se lleva a la mejor parte, porque logra el balance, logra añadir conocimientos adicionales que añaden un valor extraordinario a la carrera profesional que ha escogido. Y sin duda, Puerto Rico necesita todo este talento y mientras más preparados están, llevan una ventaja competitiva sobre otros que hicieron lo mínimo. Además, siempre pienso que el estudiante que da esa milla extra por aprender algo más, está dando señales desde temprano de que es alguien que se está preparando para aprender por toda la vida. Como les dije esta mañana a los estudiantes en el coliseo, aquí no acaba la cosa, apenas está comenzando. Aquí han aprendido unos conceptos básicos y unas herramientas fundamentales que les van a abrir muchas puertas, pero más importante que eso, han aprendido a aprender. Desde la creación de estas secuencias curriculares se han brindado 477 certificados. Para Prensa Room, en la Cámara Samuel Crespo informó Mariam Ludin Rosa. ¡Gracias!